...perros. Grand House Cruces te presenta esta docena. ¡Esta es la vida! ¡A la vuelta! ¡Esta es la vida! 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 Dicen que los catalanes gestionan mejor Como Jordi Puyol, como Jordi Puyol Es que no vocalizáis la voz Reinventaros un poquito, que siempre hacéis lo mismo ¡Hacha! Gacha, trigo, higuera, llevo a silla ¡Escuchad, no hay más cumbiño ni más cál Hoy me canto ya tuvo una vijina Pa' que todas las arcas nos enteren a de na' Nuestra voz que se alza, tiene a los cielos con su batera Con un boyamodoro, tú eres lindo para cantar Pero en verdad, pero en verdad, pero en verdad Tu voz antaño ha sido el siglo que ya está a pagar Y cuando sucedió que te hiciste un papón, un coipa Ante conquistador, ahora eres un gló Tenemos que luchar, a rejuntarnos los latubos Para así demostrar, que no nos enrabarás Así que a vida y pega, huipío, y dile a tu no tienes el que mandar Siente por mundo el tremendo, con fuerza y pasión ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda! ¡Cucho! ¡Reinventaron! ¡Qué tal el coño! Si en la graja el cruce tú me buscas y no me ves, será porque es la hora de que el cartero cumple. Hacerse fotos con móvil en lo que atarra a la gente, le pones todo en pelota sacándola bien, metiendo bien. Los móviles más modernos tienen cámaras más raras, bajo el agua te tiras fotos y sale el fuego con esta cara. ¡Me ahogo! Las famosas tienen miedo a que venga nuevo un baque y le sale todo el cumero. A mí eso me da igual, a mí me daría más miedo ver en las fotos a Nicolás. Si en las próximas elecciones tú no sabes a quién votar, pues escucha muy atento lo que te voy a quitar. Al PP, al PSOE, a Podemos, a Podemos, a Podemos, a Podemos nos van a tocar los huevos. Podemos a quien votemos nos van a tocar los huevos. Si en la granja cruz de tú me buscas y no me ves, será porque es la hora de cantar te lo cumple. Yo ya no voy a la feria porque no me da la gana, yo ya no voy a la feria porque ya no ponen sevillana. Tan solo de animadores, eso no me gusta mucho, estoy hasta los cojones de bailecito ese del serrucho, serrucho, serrucho. El caballito de pago, el caballito de pago. La caseta, el quinto pino, bailaba el animador como el gran viejanto del hino. Podemos una foto, fui a tirar, y cuando mire la foto salía de nuevo en mi solar. Si en las próximas elecciones tú no sabes a quién votar, pues escucha muy atento lo que te voy a explicar. Al repetir, al profesor, a Podemos, a Podemos, a Podemos a quien votemos nos van a tocar los huevos. Podemos a quien votemos nos van a tocar los huevos. Podemos a quien votemos nos van a tocar los huevos. ¡Y el nuestro está en la calle! ¡Uno, tres, y... ¡Oye, morna, pido, dame un salto mortal! ¡Ya no eche ningún huevo a tu sartén! ¡Dando bolteretas estaremos un rato! ¡Y bailar con nosotros para pasarlo bien! ¡Porque hoy, de hoy no pasa bien! ¡A mi padre voy a conocer! ¡Mi padre tiene que ser muy buen tío! ¡No sé cuántos hermanos al mundo atraíos! ¡Porque dicen que mi padre es muy macho! ¡No dejan ni una hembra aunque vaya borracho! ¡Porque hoy, de hoy no pasa bien! ¡Mi padre ya sé yo quién es! ¡A la madre es un pato! ¡O es un lagarto! ¡O es un homo sapiens murieros! ¡Que este niño es maldado! ¡Que es un compasero! ¡Acabe con el traje entero! Yo podría ser un macho, ser una hembra, o yo no sé lo que es Me pasa lo mismo que con Bachelito, que tampoco sé lo que es Era del TMI, la tía FDI, una espía tal vez Si por la extinción, el como a mejor seguro es del CAGE Preguntaréis este bicho tan raro que pinta en esta ciudad Lo mismo me digo cuando uno de fuera, en la calle del carnaval ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será hembra? ¿Será macho? ¿Qué será? Vamos a darle a contrarruz, la linterna lo dirá ¿Y será? ¿Será lo que será? ¿Será? ¿Será un macho? ¡Qué será! ¡Una beza! ¿Será? ¡De obra buena! Por empate, la vida sale, sale la cascara y tasera Por empate, la vida sale Vamos amigos, que ha llegado ya el momento Que con el calor que apete va a freír al centro Vamos amigo, ven casarte ya que estorba Que va a venir la rúa y tú no eres de la torta Empuja un poquito, empuja con fuerza Que se enoja el tiempo, empuja, empuja con fuerza Que se haga el caca, sacale el manito Ya está aquí Algo se muere en el alma, cuando mi amigo se va No te vayas todavía, no te vayas por favor Que queda la despedida, me parezca esa velita Viviendo a su madre, adiós ¡Llevo la bolsa, mami! Escucha atento, llevo la hora de enseñar la bolsa ahora Escucha atento, llevo la hora de enseñar la bolsa ahora Saca una plancha, sacalo, saco un plumero, sacalo Una redaca, sacalo, un cericero, sacalo Una pizarra, sacalo, un coletero, sacalo Saca una cova, sacalo, saco un pañuelo, sacalo Saco partillo, sacalo, un tornadero, sacalo Sacalo, saco un papelero, sacalo Una pizarra, sacalo, sacalo, sacalo Una pizarra, sacalo, sacalo Una pizarra, sacalo, sacalo Una pizarra, sacalo, sacalo Una pizarra, sacalo, sacalo Esto no es un pelita, no es el bolso de mi mujer Estamos todos aquí de mi carro Al policía se le fue la mano Porque decía que uno de nosotros Llevaba más droga que Sebastián Getano Esta es la historia del nuevo Kinder Ya que su vida fue un desencuentro Porque decía que era un traficante Que se había metido en chocolate dentro Siempre que salgo de casa Me ando con mucho grito Y en el tema chiquito Me quiere meter en la brasa Juego con alcohol, lorito, con tomate Con chiquito de culebra Chopado en mi corrido Para por mi espina de tambor te duelo Tu tan compre, los gritos, tu baltipipipi Y un poquito ferrelle Bebé, no quiero plato raro Que toma el chiminito y no el chilo que llegue el palo El camaleón, nena ¡El camaleón! ¡Cambio deichas tiendas! ¡Seguro, canción! Tu corazón, nena ¡Tu corazón! ¡Hola, estos brindos! ¡Es fuerte! ¡Es un talk! ¡Es cambiar el equipo Toda la semana Este bicho son los vagones que ganan, este es la corona, ahora es con Felipe Y republicanos cuando este aplique, es un pájaro feliz, imitando más al día No se puede reprimir, le gusta la tontería, cuando vamos por ahí, imita a la policía Al llegar a los hemáforos, el tío cuando la lía El último es plan, no respeta a nadie, se viene la mente, este lobito es un color Es un niño porque el mundo lo hizo así, amarillo como si fuera un limón Las vallanares que son su perdición Cuando la fe pierde el control, y sufra una gran transformación No puede parar, es una ascensión, y detrás de ella se lo va Y verás al salir, como cambia de humón, que le trae por ahí, a saber que será Y la transformación en el niño cabrón, que la que más miedo tenemos ¡Mirando! Porque el país sin control, una revolución, este también es el Podemos ¡Podemos! Vamos a llamarlo, porque el niño cabrón, fuego de tronos, deja miedo Ahora hay una ocasión, con el caballero, y lo metemos en el pueblo Ya termina todo, ya nos vamos a despedir Teatro de mis sueños, ¿qué haría yo sin ti? Otro año más que se termina El año que viene volveremos por aquí Con mis huevos rotos nos vamos a divertir Esa de coraje, todo llega a su fin Te verán la calle, la docena Todo tu cariño lo vamos a revertir Me traeré conmigo otra idea Una nueva vida que aprendí Nada volverá a ser como ayer Porque no puedo vivir sin ti Es como si mi cara se queda sin quema Una ansiedad que nunca se me vuelve en pena Una alegría por la que poder morir Porque no puedo vivir sin ti Porque no puedo vivir sin ti Porque no puedo vivir sin ti Y con este ritmo que llego Baila conmigo porque no lo puedo En este ritmo que llego Baila conmigo porque no lo puedo